Y en esta ocasión en el estudio tenemos a una invitada muy especial. Hablamos de Rebeca con la organización de Hispanic Women Organization aquí del estado de Arkansas. Rebeca, ¿cómo estás? Muy bien, Suzuki. Muchas gracias por tenerme. Es un placer estar aquí con ustedes. Y el día de hoy tienes algo muy importante para nuestra comunidad, especialmente para las personas y los jóvenes que buscan una carrera universitaria. Ya han abierto oficialmente las becas, unas becas reconocidas por todas partes. Explícanos acerca de esas becas de la Hispanic Women Organization. Con gusto, Suzuki. Ya tenemos más de 20 años en existencia y desde el 2000 hemos estado otorgando becas a estudiantes latinos. En sí, nuestra beca consiste en apoyar a los estudiantes que están saliendo de la high school o que ya están en el colegio y desean continuar con sus estudios superiores. Puede ser una carrera vocacional, técnica, o tradicional de colegio de cuatro años o dos años. Si eso es lo que ellos desean, nuestra beca este año es de 1,500 dólares por estudiante. Nuestra meta siempre es de 20 o más becas cada año en poder ofrecerle a los estudiantes de todo el estado de Arkansas. Entonces, no nada más nos enfocamos en el noroeste. Y yo sé que estas becas han existido por muchos, muchos años. Yo crecí aquí en el noroeste de Arkansas y he escuchado la organización de estas becas que en lo personal me ayudaron a mí en el 2017, hace ya tiempo. Pero, ¿cómo podemos aplicar? ¿Dónde los estudiantes pueden ir a buscar esos recursos? Pues, ¿dónde podemos ir? ¿Dónde podemos visitar para tener esa aplicación? Claro que sí. Yo los invito a que visiten nuestra página web que es www.hwoa.org y bajo la pestaña de scholarships o becas, ahí pueden encontrar la aplicación. Y no solamente eso, sino que este año tomamos un paso extra e hicimos un tutorial de cómo mejor navegar nuestra aplicación, cuáles son los pasos a seguir para así mejorar su aplicación. Y nada más quiero hacer énfasis que no se garantiza una beca al seguir el tutorial, pero sí va a mejorar sus oportunidades, ya que en ocasiones los estudiantes por temor no llaman. Y yo les invito a que sí llamen a nuestra oficina y nos hagan preguntas si las tienen sobre la beca, si tienen alguna duda que el tutorial no les pueda explicar, pues, que nos llamen, que se sientan libres de hacerlo, porque en sí el tutorial tratamos de que fuera muy completo, de que les diera toda la información que necesitan a muchas de las preguntas que hemos recibido por años. Así que pueden encontrar la aplicación en línea y pueden someterla completamente electrónicamente en nuestra página web o pueden imprimir el PDF que está ahí también en la misma ubicación. Muy sencillo, yo lo he realizado y es muy fácil de hacer. ¿Cuándo es la fecha límite y qué consejo le das a todos los padres y estudiantes que están viendo esta entrevista y están dispuestos a participar en esta beca? Mi consejo sería que lo hagan lo antes posible, que realmente empujen a sus estudiantes a tomar ese paso de que si todavía no aplican para un colegio o universidad, si no han tomado los exámenes de ACT, SAT, COMPAS para ir a un colegio, que pues traten de involucrarse más en la escuela, que apoyen a sus hijos en hacer eso porque son algunos requisitos que pedimos y que también se acerquen a las organizaciones como nosotros a preguntar, que no tengan miedo, que pregunten con sus consejeras y pues más que nada que se aseguren de que sus hijos se están sometiendo todo a tiempo, que no dejen perder esa oportunidad porque es dinero gratis. Si a quién no le gusta el dinero gratis, ¿verdad? Y más si es para un buen futuro. Perfecto. Una vez más, dinos la fecha límite para aplicar y para que la gente esté dispuesta y lo haga. Claro. En sí, la beca ya abrió, que fue el 6 de febrero, este lunes, y se va a cerrar el 7 de abril. Y también es un viernes. Ahí lo tienen, amigos. No se pierdan esta gran oportunidad. Muchas gracias, Rebeca, por estar con nosotros en el día de hoy en el estudio. ¡Gracias!